Nuestra diócesis de Madrid cuenta en estos momentos con 37 diáconos permanentes y con 25 aspirantes a serlo. El arzobispo de Madrid ha mantenido un encuentro con todos ellos y sus esposas en el seminario conciliar. Allí el cardenal ha presidido la Eucaristía y ha instituido en los ministerios de lector y acólito a varios candidatos al diaconado. Les ha pedido proclamar el Evangelio y servir a la Iglesia para todas las personas que buscan y necesitan a Dios. Proclamar, pregonar, pasar el mensaje que nosotros hemos recibido, pasarlo, y hacedlo desde vuestro servicio, desde vuestra entrega. Quizá a veces no hace falta pronunciar ninguna voz. En casi todas las ocasiones son más creíbles las obras que las voces o las proclamaciones que nosotros podamos hacer.